1, 2, 3, come on! 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 1, 3, come on! 2, 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 3, come on! 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 1, 2, come on! 1, 2, 3, 3, come on! 1, 2, 3, come on! muy bien, ahora ya que le pusimos su naricita voy a estar dibujando lo que sería un sombrerito porque esta es una calabaza fashion con su sombrero y toda la cosa es que no queremos que se nos asolie en fin ya una vez que le dibujamos el contorno lo llevo a catalizar la lámpara para que fuera más fácil el relleno porque luego me salgo de línea como vieron ahí es que no fui al kinder chicas yo no fui al kinder por eso luego me salgo de la raya aunque usted no lo crea todo tiene que ver en fin, rellenamos el sombrerito lo llevamos a catalizar por 30 segunditos a la lámpara y después de eso le damos una segunda capa si es que lo necesita si no, pues lo podemos dejar ya así yo lo que hice después de llevar a catalizar, dibujé los ojitos unos ojitos, esto es una calabaza muy ojota con ojitos le dimos aquí una cinta al sombrero para que se viera bonito y aunque no lo grabé le puse un cristalito dorado también al sombrerito pues ya saben eso del bling bling a uno le gusta y esto de no poner cristales pues como que no se me da así es que le puse un cristal ahí muy, muy digamos que sutil y le estoy haciendo unas chapitas aquí muy, muy lindas aquí muy difuminadas para que se vea así como que como que está este chapeado sonrojada la calabaza ya nada más le estamos dando lo que sería un efecto de luz al sombrero y eso sería todo la verdad es que no está difícil echenle ganas son unas calabacitas muy bonitas fáciles y vendibles para la mesa de trabajo nuevamente le ponemos nuestro top finalizador y le llevamos a catalizar la lámpara por un minuto y tarán así queda nuestra calabacita contenta es una calabacita contenta feliz enamorada y además le pusimos un sombrerito para que para que no se nos vaya solía aquí en Cancún que hace mucho sol este es el diseño número 4 y es de mis favoritos la verdad está muy en tendencia a las calabazas blancas así es que no podía faltar en estos diseños de calabazas nos pusimos a hacer esta calabaza blanca que hacemos ahora el corazón lo hacemos pero de lateral así un medio corazón de lateral ahí vamos a empezar a hacer nuestra primer calabaza tenemos que formar la primera para después poder sobreponer la segunda así es que empezamos bien le puse aquí lo delineé con este semi permanente es un semi permanente que estoy utilizando aquí para delinear que tiene brillitos así es como color champán no es ni plateado ni dorado era lo que tenía ahí que dije se le va a ver muy bonito y la verdad es que si me gustó el resultado me encanta el resultado si a ti te están gustando las calabazas déjame saber cuál fue tu favorita la primera la segunda la tercera o la cuarta ahí en los comentarios coméntame por favor regálame un like compárteme para que el canal siga creciendo en fin aquí lo voy a rellenar se me hace más fácil así que luego delinearlo porque como es semi permanente y no gel painting pues se me hizo más fácil después de tallar aquí con el blanco ajá y ya tenemos nuestra primera calabacita todo se fue a catalizar la lámpara ya saben primero el fondo blanco aquí vamos a ver con nuestra segunda calabaza nuestra segunda calabaza va delante de la primera entonces aquí hacemos la primera parte de nuestro corazón y la segunda parte medio corazón ya saben y lo llevamos a catalizar la lámpara por 30 segunditos nuevamente le ponemos una segunda capa lo llevamos a catalizar otros 30 segunditos y ahora sí le delineamos las líneas las líneas de la calabaza le ponemos las líneas de la calabaza y entonces miren qué bonita y re choncha nos está saliendo esta calabaza y aquí le vamos a poner su tallito y lo llevamos a catalizar a la lámpara igual le detallé con el blanco ya no se lo puse para no serse los largos le estamos poniendo su top y quedaron listas nuestras calabazas ahora sí recuerden dejarme saber en sus comentarios cuál calabaza le gustó más ya saben mi nombre es Verónica García Estos Juveniles y nos vemos hasta la próxima que Dios me los bendiga bye bye y arriba y arriba y arriba y ahí